29 y 136 a una cuadra del hospital de Evita Pueblo va a metro del hospital de Evita Pueblo cuando son las 10 y 19 minutos de este día viernes se están realizando los preparativos para realizar el acto del día del militante hoy 17 de noviembre donde además se va a realizar un homenaje al ex director del hospital Evita Pueblo doctor José Potito quien fuera director de la institución médica desde 1994, año en que se fundó el hospital hasta el 2016 motivo por el cual fue desplazado de una manera polémica que causó revuelo en el ámbito político local allí se va a colocar se va a descubrir un busto sobre el boulevard que está en 29 y 136 como así también se va a nombrar el tramo de la calle 29 entre 136 y 137 aún faltando 10 minutos para que comience el acto ya hay gente que se está presentando para poder presenciarlo mientras ven cómo se desarrollan los preparativos ahí ve que se está colocando una virgen de Luján también se encuentran presentes para el acto algunos representantes de las colectividades como así también una dotación de bomberos de Juan María Gutiérrez con el cuerpo que integra esa esa institución de esa localidad cada vez va llegando más gente al acto cuando son las 10 y 28 dos minutos antes de que comience el acto de espaldas al frente del hospital Evita donde el doctor Potito lo condujo desde su inauguración más de 20 años vamos acomodando las banderas para ir ordenándonos las banderas de colectividades de los bomberos que también estuvieron presentes paralela al cartel de calle hasta la senda peatonal el frente del acto va a ser justo ahí en la esquina donde en minuto nada más familiares ahí está la presencia del concejal Hugo Fernández trabajando codo a codo cuando era director de esta opción tanto a la placa como a la calle se quieren inaugurar solitos parece que se quieren inaugurar solitos tanto a la calle como a la placa a las colectividades nuestra señora de Luján sino la sagrada familia a través del diácono Coco Musto que brindará también la bendición correspondiente a las imágenes ahí vemos como personal ceremonial intenta tratar de cubrir el cartel de calles hola hola Naila ahí vemos como dicen presente representante de la colectividad de Luján Frito como así también personal del cartel de bomberos de Juan María Gutiérrez están presentes si no se quieren perder este merecidísimo homenaje allí se ven los concejales del peronismo municipal en este lugar en este lugar que se va a transformar en minutos nada más en un queridísimo homenaje en el hospital que todos tenemos de espaldas el queridísimo habitacuento de la organización de 22 años al frente al cuartel central de bomberos para presenciar el acto por eso también el doctor pidió descansar quien fuera director del hospital evitado en el cementerio de custodios malvineros que tienen hay campeones como se acerca el doctor de calle le invitamos a Liliana a Liliana Polera diputado provincial doctor Juan José Mussi vamos a sus hijos a Liliana ahí están saludando a Liliana a Jorge Facundo Javier a Rafael Potito su hermano a Laura su sobrina y como indicábamos todos presentes los veteranos los bomberos voluntarios colegas personal médico y enfermero y de la sanidad de este queridísimo hospital de las unidades sanitarias y para dar inicio a este homenaje e imposición de nombre vamos invitando al doctor Juan José Mussi a los familiares del doctor José Potito a que se acerquen para vamos a descubrir todos juntos agarren chicos hay la cinta celeste blanca y de esta manera oficialmente con los familiares con todos ustedes aquí presentes con las banderas en alto descubrimos oficialmente el nombre de los todos José Potito a esta clase 29 su legado amor y compromiso por la salud pública de la Sategui y en medio los abrazos a los chicos de una hora y la león que se dice con los todos José Potito y el reconocimiento de toda una comunidad para su figura el busto del homenaje a su figura realizado por una escultora verazateguense así que todos juntos de la cientista ahí descubrimos por favor a partir de este momento entonces con sus familiares la figura del queridísimo doctor José Potito de años al querido hospital Evita Pueblo de Berazategui siempre presente en nuestro corazón este es un reconocimiento doctor de toda la comunidad de Berazategui 22 de septiembre de 1947 17 de noviembre de 2016 la ciudad de Berazategui rinde amenaza a la figura de un gran hombre de un gran médico el problema de la entrega del próximo iniciador impansable que trabajó siempre para que la salud estuviera al alcance de todos los que la necesitaran sin disfunciones director del hospital de Evita Pueblo fue mucho permanentemente allí para que todos a su paso recuerden y reconozcan la mano ya se dijo todo simplemente decirles que uno que conoce tanta gente tanta gente de fe lo que me llamó siempre la atención de José o mejor dicho del doctor de José porque llegamos a ser buenos amigos entrañables amigos como más de uno de los que está acá y que todavía nos lleva grabado en el corazón y quién sabe por cuánto tiempo más nunca conocí o pocas veces conocí gente con tanta devoción a la santísima Virgen María todo lo que hacía yo se los puedo asegurar los ponía a los pies de la mamá de Jesús a la patrona de la Argentina nuestra señora de lujo por eso en este día en este día tan especial para muchos para todos es significativo que hayan puesto esta imagen del doctor mirando al hospital yo lo conocí así mirando al hospital de afuera de adentro recorriendo subiendo bajando y cuando se tiraban la visita que es que hacía así decía estoy cansado pero contento y eso es lo que vale si a mí me preguntan qué es el paraíso el paraíso es esto es quedar en el recuerdo de aquellos que nos rodean con las buenas obras que hacemos a lo largo de la vida eso es lo que nos pidió Jesús es lo que hizo José con sus cosas con sus idas y vueltas con su manera de ser por eso todo lo dijeron todo está por eso en este día tan especial le vamos a pedir al Señor por ese descanso ese descanso bien merecido que a veces uno dice pero por qué tan rápido Dios sabrá hermanos Dios sabe Dios sabe el comienzo de cada uno y el final de cada uno voluntad de Dios voluntad de todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en tus manos Padre de bondad encomendamos el alma de este Hijo tuyo nos sostiene la esperanza que resucitará con Cristo en el último día con todos los que han muerto en Cristo escucha nuestras oraciones Dios de misericordia para que se abran a este Hijo tuyo las puertas del paraíso y a nosotros los que aún permanecemos en este mundo nos consolemos mutuamente con palabras de fe por Jesucristo nuestro Señor Amén bendice Señor esta imagen esta figura que nos va a recordar siempre a este amigazo entrañante lo que me queda por decir es simplemente esto como lo digo en todos en todas cuando vamos a hacer un responso acordate vos que estás ahí certita del creador acordate de todo lo que estamos aquí especialmente acordate de esa casa que te vio fatigarte que te vio envejecerte que te vio reírte y también que se te tocó una lágrima Padre Hijo y Espíritu y Santo Amén la oración que siempre él tenía Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes y con el Espíritu que la bendición este Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre Amén el honor que le puede hacer uno a un hombre como fue José le podemos dar un fuerte un fuerte aplauso a la gente agradecida Muchísimas gracias a todos por su palabra por este momento ahora invitamos al doctor Martín Garay Cochea que se acerque saben que también mucho no me gusta pero cuando me invitaron a decir algo no lo dudé un minuto yo voy a dar alguna a mí a mí las discusiones con José eran primero para cerrar la puerta segundo para que la secretaria se escabullera y se escabullera a la oficina majestia con la duda que enfrentara a mí a través de estas discusiones las dos teníamos posturas y visiones distintas sobre el mismo problema y eran las que lo que se hacía a través de la discusión era la discusión con una persona que no conocía situaciones miserables siempre que discutía algo dejé un día en un barro y esto es justamente reconocer que él no tenía ninguna defensa de situaciones miserables tenía los valores que pensaba que tenía que desplazar era una persona morante siempre no tenía parado mejor no le podía pensar la pena me quería en la charla de decir que era hacerlo tranquilo esto era mejor que un cheque porque no había que ver si tenía no tenía falta pero no se cuenta con los profesionales profundamente nacionalistas profundamente nacionalistas los señores que están con los artes de la vida profundamente peronistas de hecho por algo se cumplió ahí un año le daban a sus amigos y la mejor manera de hacerle mojar era criticarle a algún amigo criticarle del peronismo o criticarle las cosas con estas cosas lo sacamos de la depresión de la enfermedad y arrancamos y cuando arrancaba María cerraba la puerta y se iba después llamaba porque él quería que volviéramos a tomar mate que en realidad era la pipa de la paz las discusiones terminaban en el ambiente hospitalario no salían de la dirección con alguna gente como conmigo y no salían del ambiente hospitalario con el resto de personas lo peor que se le podía hacer era dejar a un paciente y lo peor que le podían pedir era un pedido de traslado de alguien porque le pedían un cargo perdía un cargo del hospital la única vez que lo hizo fue un personal del hospital no importa quien enfermo que le vino a pedir un pase porque quería ir a vivir cerca de su familia y de sus hijos y se lo dio automáticamente porque esa persona en ese momento dejó de ser personal del hospital para pasar a ser un pase lo bancó y está lo inoculado Santinelli se acordaba el otro día de la época de ahora del hospital lo apoyó y Santinelli llegó a ser uno de los cuatro de América Latina más importantes con reconocimiento internacional a nosotros nos apoyó y pudimos hacer cirugía metabólica que es la cirugía del diabético y los sábados que esperábamos a la mañana venía y se sentaba en la dirección a ver si necesitábamos algo terminábamos la cirugía se lo tomaban y decía todo bien se iba y aparecía el se iba la función estaba cumplida yo creo que hay que darle a esto fuera de las anécdotas de el valor que tiene esto que es la trascendencia pasamos hace un poco más de un año a estar estamos acá pidiendo que lo dejen un rato más para trascender esa situación y estar acá para ponerlo para siempre un rato más 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 un rato más